Domingo de la Pasión del Señor o Domingo de Ramos Con este día se da inicio a la Semana Santa y se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el que la multitud lo recibió con gozo y lo aclamó como el Mesías se celebra el inicio de la Semana Mayor y se conmemoran litúrgicamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo En el Domingo de Ramos se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua se repite el rito que el pueblo de la Antigua Alianza acostumbraba a usar en las fiestas de las tiendas cuando ellos portaban ramos durante las conmemoraciones para significar la esperanza en la llegada del Mesías En la celebración del Domingo de Ramos de la Nueva Alianza también se elevan ramos y se cantan osagnas para significar que el Mesías tan deseado y esperado está en medio de nosotros En este día la Iglesia recuerda que el mismo Jesús que fue aclamado en la entrada triunfal en Jerusalén será llevado a los tribunales, juzgado, condenado, crucificado y recibirá muerte en la cruz pasando por humillaciones y tormentos que tenían en vista la redención, la salvación de la humanidad, la victoria sobre el pecado y la muerte